Un presunto asaltante fue detenido en la Colonia Quinta Samayoa, Zona 7. Al sindicado se le señala de haber despojado de sus pertenencias y apuñalar precisamente a una persona en el lugar. El detenido es un presunto integrante de una banda que opera en el mismo sector. En la décima avenida y sexta calle de la Colonia Quinta Samayoa, Zona 7, fue detenido por las fuerzas de seguridad un individuo, identificado como Sergio Alejandro Rivera Gamboa, por ser el presunto responsable de apuñalar a otro hombre, e intentar robarle sus pertenencias. La víctima del presunto agresor fue trasladado por socorristas a la emergencia del Hospital Roosevelt. Efectivamente, elementos del élite motorizado desde la Comisaría 14 procedieron a la aprehensión del señor Sergio Alejandro Rivera Gamboa, de 71 años de edad. Esta persona con un arma blanca intentó asaltar al señor Juan Carlos Vallejo, de 28 años de edad, intentó despojarlo de sus pertenencias y lo agredió con un arma blanca, ocasionando dos heridas en el estómago y en el tórax. Se encuentra en estado de shock en el Hospital Roosevelt. El detenido, quien tenía varios tatuajes en el cuerpo, es presunto integrante de una banda delincuencial que opera en el sector. Fue puesto a disposición de la justicia. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.